Música, teatro, trabajos, visitas guiadas, 357 museos y la participación de 27 estados mexicanos son los ingredientes para el programa Summer for You 2016 del Instituto Nacional de Fine Arts. Que diseña cada museo con visitas a veces animadas, guiadas, a veces teatralizadas, otros museos participan con música, con conciertos, algunos otros participan con proyecciones de película, trabajos comunitarios específicos y atienden a diferentes comunidades. Ellos a su vez realizan una invitación a sus comunidades. Realmente lo que queremos es que la gente entienda que el patrimonio y los bienes culturales pueden ser muy diversos. Están en museos de ciencia, en museos de tecnología, en museos de historia, de arte, de antropología, participan bibliotecas, participan zonas arqueológicas, no solo está destinado a museos, y lo que nos unimos es en un concepto. La edición de 2016 de este programa va a pasar desde el 17 de julio a el 14 de julio, y incluirá todos los museos que son miembros del Instituto Nacional de Fine Arts, as well as the Sumaya, Chocolate, Modern Art, and Anthropology Museums, among many others. With information by Veronica Torres-Lezama and Manuel Bello, and images by José Luis Leone, Notimex.